El Gobierno Nacional sigue aplicando la represión como metodología cada vez más cotidiana. Esta vez le tocó a un grupo de docentes y alumnos que realizaban una clase pública que se suma a la represión de los docentes en el momento en que quisieron instalar la escuela en Quirinante frente al Congreso y el hecho repudiable de haber ingresado a la Facultad de Ciencias Agrarias en Jujuy deteniendo a un grupo de estudiantes. A mi criterio, esta metodología represiva, esta actitud de hacer la represión a un hecho más cotidiano también tiene que ver con una mirada electoral que está teniendo el Gobierno en todas sus acciones. El Gobierno intenta cada vez más tratar de llegarle y de satisfacer las demandas de su núcleo más duro de votos. Y ese núcleo más duro de votantes es un núcleo bien clásicamente de derecha en donde todo lo que son las acciones represivas son bien vistas y allí están claramente dirigidas. En una Argentina que sigue deteriorando sus condiciones de vida y en una Argentina en donde no hay ninguna perspectiva de crecimiento económico y de desarrollo económico ya sabiendo claramente que la recuperación del poder adquisitivo del salario no va a dejar de ser más allá de algunas intenciones, no se va a poder concretar en este año económico. La mayoría de los acuerdos salariales en Argentina están por debajo de la perspectiva inflacionaria. Perspectiva inflacionaria que ya ninguna consultora da por debajo del 25 o 26% y ha quedado lejos. Si hay pérdida del poder adquisitivo del salario, nuevamente se va a ver profundización de la recesión económica y junto con la recesión económica aparecerán los despidos, las suspensiones, la eliminación de las horas extras, la pérdida del puesto de trabajo y obviamente el empobrecimiento en términos generales del conjunto de la población. El gobierno ha decidido también profundizar su política importadora. Ha anunciado ya claramente que va a abrir aún más las fronteras de la importación en una idea de tratar de disciplinar lo que es la escalada de precios. Pareciese que no le alcanza con seguir subiendo la tasa de interés que es lo que hace el superministro que tiene este gobierno, que es el presidente del Banco Central, actitud permanente de subir la tasa de interés que atenta claramente con la actividad económica, sino que el gobierno ha anunciado que va a aumentar los niveles de importación en la Argentina para tratar de disciplinar los precios. Y en ese disciplinamiento de los precios lo que va a lograr, el intento de disciplinar los precios lo que va a lograr son mayores niveles de desocupación en la Argentina. Nunca hay que olvidarse que detrás de una producción nacional, de un bien producido en la Argentina, hay trabajo argentino, hay mano de obra argentina, hay obreros argentinos, hay familias argentinas que viven de ese trabajo. La importación indiscriminada lo que va a hacer es aumentar los niveles de desocupación, los niveles de desocupación en nuestro país, y este parece ser el camino del gobierno. El gobierno no es un gobierno que tenga en cuenta la industria ni la producción nacional. Es más, tiene un profundo desprecio por la industria argentina, a la cual en sus corrillos, en sus miradas más, en sus círculos más cerrados, califican claramente, claramente ineficiente, con lo cual poco tienen como para defenderla o poco tienen como para sostenerla. Termina la semana con una noticia que aprovechamos para repudiar claramente, que son los hechos de vandalismo que ha sufrido Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, en su residencia en Río Gallegos. Absolutamente repudiable, absolutamente condenable, como también condenable la discriminación que está sufriendo la provincia de Santa Cruz por parte del gobierno nacional. No hay ayuda que llegue en forma fiaciente por parte del gobierno nacional a la provincia de Santa Cruz, y eso tiene una única aplicación, que la provincia de Santa Cruz está gobernada por el kirchnerismo y encima por una kirchner como es Alicia Kirchner. Mereceríamos todos los argentinos que se aplique un federalismo de manera absolutamente equilibrada y que el gobierno no haga uso de ese poder discrecional que tiene, de ese poder discrecional que tiene. El mismo poder que hay que estar utilizando para terminar con la producción nacional, en el caso de la industria del cine, que están buscando vaciarlo, vaciarlo de recursos en donde sea imposible continuar con los niveles de producción nacional que ha tenido el cine argentino, fundamentalmente con el vaciamiento de los ingresos que tenía el Inca, que les permitía financiar diferentes proyectos. Detrás de cada uno de esos proyectos también hay trabajo argentino, hay cineastas argentinos, hay productores argentinos, hay camarógrafos argentinos, hay actores argentinos que tienen esa posibilidad de trabajo. Es un gobierno insensible a todo lo que significa la producción nacional, como ha demostrado en otra semana que es insensible a todo lo que son los reclamos populares.